Hoy es de 8 de diciembre, así que ha hecho sentido mostrarles el primer gameplay de Tekken 8 ¡Ahí viene! ¡Gameplay de Tekken 8! ¡No escuchaste a la team! ¡Luke y Chloe! ¡Se viene! Quiero ver el juego de ese sí, weón Ahí está, se viene ¿Aparecerá Kuma de nuevo o no? ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¡Dios, cómo se ve! ¡Es la madre! ¡Muevemos al coreano! ¡Oh, ahí está Pol! ¡El Pol, boludo! ¿Jack? ¡No! ¡Mueve un saco, boludo! ¡Uf, boludo! ¡Cómo se ve! ¿Lars? Tremendo stack, boludo, ese No, no, terrible esto ¡Boludo! ¡Cómo se ve! ¡Oh, boludo! Ya en el anterior video se veía muy bien, pero acá quedó menos como escenario ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! Supongo que Shun va a ser jugable Sí Casi seguro Bueno, era muy pedida, boludo, en el 7 ¡No! ¡No, boludo! ¡Vamos, boludo! ¡Esto es! ¡No! Pagano eso ¡Esto y fighter fue mucho más! Tuo oro, tuo oro, pero... ¡Ah! ¡Suscríbete!